Rolado, oh oh, no tengo pa' cuándo, ya ya, Rolando, hips, y el sandro maladro, Sácalo, púñalo, préntate el toque y rólalo, convéncate, imagínalo, te pones un perro, gózalo, sácalo, púñalo, préntate el toque y rólalo, convéncate, imagínalo, te pones un perro, gózalo. Hoy salí con todo el ánimo, con hielo merezco, como me trate, es lo que le ofrezco, un rato me pierdo, luego reaparezco, lento oscuro siempre, no solo si me amanezco, en el sur vasito con hielo sin refresco, salgo pa' la calle con un gallo gigantesco, ella pide el sexo y en corto me endurezco, yo tengo la mía, por eso nada fresco. Vuelve a pisando, vivo permanezco, hielos en la vanda pa' que el humo salga fresco, hago mucho mal y si la ley desobedezco, nomás me pongo loco y tu voz sin el estremezco. Deja la Cristina porque rápido envejezco, la música es vida, sin ella me enloquezco, no dejo llegar la eriza porque me empurezco, llorando en la nube es un avión y luz cobrezco. Si retumba la cocina es tarde, samanas atrás, juntan por el humadero, samanas atrás, dicen que fuimos nosotros. Si fuimos nosotros, yo sé cómo son y no son, fuimos nosotros. Si retumba la cocina es tarde, samanas atrás, juntan por el humadero, samanas atrás, dicen que fuimos nosotros. Si fuimos nosotros, yo sé cómo son y no son, fuimos nosotros. Yo sé cuándo debo estar calladito, yo en un minutito te poncho un gallito, tengo a la más buena chupándome el pito, si vale la pena vos hago el delito. Ella prefiere que yo sea cabrón en vez de conseguirse bonito, no me dé consejos y no solicito, no quiero la bonga, quiero yulito. No se ve nada, porque prendemos uno tras otro. Dios nos hace, el diablo nos junta, dueño listo por si no es pa' foto que me apuntan. Te puedo hacer daño con mi lápiz y su punta, póngase a hacer lo suyo en vez de hacer preguntas. Dios nos hace, el diablo 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 nos hace, el